Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Joel Hernández acá y bueno, este día estamos iniciando una nueva serie, sé que hay varias, pero pues esta es de un juego que me parece bastante interesante vamos a estar jugando The Stray, es un juego literalmente de un gato no sé mucho acerca del juego, simplemente vi el trailer y dije pues esto es interesante, vamos a ver qué tal, y sé que es bastante corto así que creo que alcanza para hacer el juego completo si ustedes no tienen la oportunidad de tener una consola o una computadora donde pueden jugarlo pues acá vamos a ver el juego completo de inicio a fin yo no he empezado este juego para nada, así que vamos a estar reaccionando en tiempo real a lo que está pasando y pues estamos en el menú de inicio, ahí está el gato, viéndonos, y vamos a darle a iniciar a partida, y como pueden ver no tengo ningún archivo porque pues estoy iniciando esto en este momento, así que vamos a iniciar la partida ¡ Meer automáticos! ... ... ... ... ... Ok, ya vemos cuatro gatos Cuatro gatos, creo que voy a ser el gatito que está medio Ok, es un juego bastante básico, controlamos la cámara Y aquí está el protagonista del juego En el trailer tenía una mochila, pero no veo que la tenga Y como cualquier gamer, tengo que ir hacia atrás Porque puede que haya algo Ok, aquí hay un gato Ok, el server bastante improvisado Así que como pueden ver ya se cayó la cámara Así que bueno, vamos a tratar que no pase de nuevo Ok, estamos ahí Y bueno, esa fue la interacción con el triángulo Vamos a ver si los controles están activados Aprieto cuadro, no pasa nada X no pasa nada Con círculo decimos meow Creo que el trabajo está bastante muy bien hecho Porque pues se ve muy natural la interacción entre los gatos Yo tengo dos gatos, así que un saludo a mis gatos Bueno, son de mis sobrinas Algo así como que mis sobrinas querían tener una mascota Pero en su casa pues no pueden tener La situación de mi hermana o de la familia Pero es como que mi mamá dijo Ok, vamos a tener los gatos Y son de ellas Pero pues siguen acá Entonces tengo dos gatos Se llaman Michi y Bills Los nombraron mis sobrinas Así que bueno Oh, mira que bonito Gatos siendo gatos Bueno, eso era todo Es lo que tenía que hacer Interactuar con todos Con triángulo Y pues ya avanzamos en la siguiente pantalla Yo tenía un gato hace años El gato ya falleció Que se parece bastante al gato de acá Del juego Y la verdad es que el juego está muy bonito Ok, yo tenía este gato Que era igual Es naranja Y pues grande Y por alguna razón Bueno, ese gato lo compró mi hermano Y su exnovia de ese tiempo Le puso chocolate Así que no tengo por qué No tengo idea por qué chocolate A un gato naranja Pero ese gato se llamaba chocolate Así que vamos a estar refiriéndonos A este gato como chocolate En memoria A chocolate Hasta donde entiendas como Estamos dentro del muro No sé qué idioma será ese Pero bueno Hasta donde entiendas como Un Postapocalíptico El juego postapocalíptico Y pues hay gatos Así que Pues nada Voy a tratar de hablar lo menos posible No sé si prefieren que hable No Déjenlo en los comentarios Pero ahí van los gatos Siendo gatos No sé si A ver, no puedo subir las coleras, ok, con X se me hace un interactuar, y ese es Abo, no, ese es Abo, ese es Abo, no creo que quiera saltar, no, ese es Abo, no creo que quiera un gato negro, dato, bueno curioso, no sé si es un gato, pero pues como estaba mencionando yo tengo dos gatos, y pues tienen su comida, pulsa A0 para mollar, ok, los gatos tienen su comida y de repente empezaron a aparecer otros gatos que vienen a comer, pues gatos callejero, y hay un gato negro que viene a comer todos los días, así que ahí es el gato negro, mi sobrina le pusieron nombre también, pero no recuerdo como se llamaba, salta, 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 Ok, eso no tiene ningún propósito, simplemente estamos rascando Entiendo que el juego tiene historia Obviamente no hemos llegado ahí todavía, pero pues ahí vamos No sé si, creo que para los gatos sería una manada Entonces estamos en la manada de gatos y tomen agua Los gatos son muy locos Ah, ño Añad 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 ¡Suscríbete al canal! un tutorial entonces pues no creo que haya nada como demasiado relevante en la historia pero pues ahí vamos siendo gatos quisiera saber cómo correr no sé si tendrá que desbloquearse esa habilidad él puede correr yo no puedo correr no es justo ok vamos a ver ok si apretamos el stick derecho y para atrás ok ya sé cómo correr corre con R2 corremos ok no pesamos tanto entonces es como que vaya a importar que nos quedemos mucho tiempo acá para que se caiga o algo así qué miedo papito ten cuidado chocolate él sabe que algo está mal chocolate no es muy duro ser un gato ok por eso estamos extraviados porque pasíamos los cuatro nos caímos ok se les tomó la pata así que pues a este punto realmente no me interesa tanto explorar solo quiero avanzar para llegar al punto en el que me puedo recuperarse este es mayor gato no Carmen recuerdo para alimentarme al chocolate me quedo con el chocolate ya era muy bien es muy bien y digamos se desmayó el gato chocolate de acuerdo toward it me quedo con el chocolate se está porque el chocolate desmayé se desmayó el gato Ok, ya dormiste, dame tu patita, ok, ya está caminando, ya está caminando bien, no se Puedo correr, pero no como antes. Ok, si algo brilla en un juego, tienen que acercarse, eso es como regla general, pero no puedo llegar ahí. Ciudad muerta. Ok, entiendo que en este juego no hay humanos, solo son robots. No sé qué tanto interés tengan los robots en lastimar a un gato. Y no puedo saltar todavía. Oh, está demasiado alto. Creo que no, porque realmente los gatos son muy atláticos. Vamos, sí, no, ya está bien, el chocolate está bien. Mira. Sí. Se parece como cuando Wally va saludando a los robots y empiezan a responderle. Mira. Mira. Hola, Rope. Está muerto. En el de nosotros que algo atraПar. Mira. 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 y 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 si puedo agarrar esto y escuchó agua es posible que tenga que llevarle agua a alguien pero no creo porque ese es un robot no creo que quiera agua vamos a llevarnos este botecito por todo el tiempo que sea posible a ver si maullo y 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 esta es la forma que tienen los desarrolladores voy a decirte que tienes que tirar cosas ok ya abrí el techo ahora puedo bajar y bajar por ahí y llenamos todo de pintura y 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 creo que estamos cerca de la media hora de juego entonces solamente descubre cómo subir ahí y vamos a dejaros aquí el vídeo de hoy así que nada más pero no puedo terminar sin pasar de acá y y y y y y y y y ok el juego tiene guardado automático entonces si yo dije solamente pasaba eso pero necesito que eso guarde entonces guardamos y terminamos y 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 que vimos en la esquina de abajo, así que bueno vamos a regresar al menú principal y bueno este es el primer episodio de Stray, vamos a subir, vamos a estar subiendo cada que pueda, así que espero que les haya gustado, que les gusten los gatos, que aprendamos a ser buenos con los gatos, no sabemos cómo viven, esto es como que una perspectiva de lo que vive un gato, así que si ven un gato en la calle pueden mimarlo y darle comida si tienen, y si ustedes tienen uno propio pues cuídenlo muy bien y pues nada gracias por su atención y tiempo, chao